Lo que dice la Biblia, porque yo el Señor tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41.13 Dice que le pidió a Abraham que mandara a Lázaro para que mojara la punta de su lengua. Parece que aquí en la tierra no era fácil, porque el juicio que lo sentía en la lengua, dice él. Le digo, el dominicano opina de todo. Tenemos ese mal. Algunos, verdad, saben de todo. Y a veces no es bueno opinar de todo.